Te saludo, mi nombre es Diana Cardona, estoy en este espacio de conexión maravillosa digital a través de YouTube entregando toda la información y todo lo que pueda aportarles en su proceso de sanación. Espero que disfruten de todos los contenidos, de las clases de yoga, que las hagan muy juiciosas desde sus casas y también las meditaciones que son muy importantes para que podamos conectarnos de verdad desde el amor. Hoy vamos a hablar sobre la respiración, vamos a hacer una técnica de respiración muy muy importante sobre todo para todas las personas que puedan tener situaciones de migraña, dolores de cabeza, también todo lo que corresponde a la vista, a la visión, problemas de ver, de ver de lejos, de ver de cerca, también enfermedades de los ojos, situaciones de oídos o titis, todas las molestias de los oídos. Incluso para los niños cuando están chiquitos pueden trabajar esta respiración con ellos y van a ver cómo se transforma esa situación que puede ser muy difícil en amor y en un momento más tranquilo. También todo lo que corresponde a nuestra respiración, a la nariz, a todos los órganos respiratorios, al sistema respiratorio, mecinositis, rinitis alérgica, problemas de alergias en los ojos. Entonces la pueden trabajar, es maravillosa, es muy sanadora, es muy interesante además que uno pueda sanarse con una técnica de respiración, yo realmente muy esporádicamente sufro de dolor de cabeza o tengo dolor de cabeza, es muy raro, pero en algunas ocasiones que he tenido dolores de cabeza muy puntuales que yo sé que es por una situación de estrés o algo que me está pasando en ese momento y me ha dado un dolor de cabeza muy fuerte. Lo que hago es sentarme, tranquilizarme, decir, bueno, tranquila, me voy a tomar unos minutos para mí voy a meditar y comienzo a hacer la técnica de respiración y mágicamente el dolor de cabeza desaparece. Entonces vamos a trabajar esta respiración, les queda en el canal para que la puedan ver la cantidad de veces que sea necesario y la puedan practicar también cuando lo requieran. La intención es que comprendamos que la base de la meditación es la respiración, es decir, que si respiramos correctamente vamos a estar en conexión con la meditación, vamos a estar en espacios de meditación y si lo hacemos bien vamos a tener una vida en armonía con nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual, nuestro ser y nuestro cuerpo físico. Se conectan, se alinean y van a poder tener un comportamiento sano, nuestro cuerpo va a poder estar sano. Entonces la respiración es muy, muy, muy importante, debemos aprender a respirar correctamente. Ya lo hemos hecho en otros videos, pero bueno, hoy lo vamos a trabajar únicamente y les enseño la técnica para dolores de cabeza, situaciones en chakras 6, que son tercer ojo. Es toda la glándula pineal, todo lo que está como en el centro de los dos ojos, en medio de los dos ojos, ahí está nuestro tercer ojo. Es el que nos permite ver, es el que nos permite ver más allá de lo que vemos. Muchas veces estamos un poquito obstinados y tercos con situaciones, circunstancias, pensamientos, emociones, que decimos, es que es así. No, es que es así como yo creo que es, es que yo lo veo de esta manera, es que no entiendo por qué tú no lo puedes ver como yo. Es un tercer ojo que necesita abrirse, que está cerrado, necesita un trabajo, necesita meditación y bueno, hay muchas herramientas con las que se pueden ayudar. Y bueno, esta técnica nos va a ayudar un poquito, así que vamos a comenzar a respirar. Lo primero, primero, antes de respirar, antes de hacer esta respiración, bueno, siempre estamos respirando, pero vamos a hacerlo en este momento, antes de hacer esta conexión con esta respiración, vamos a acomodarnos, ¿no? A estar bien, nos sentamos en loto, vamos a soltar las tensiones del cuerpo, hombros, cuello, la espalda, para meditar no tenemos que estar rígidos, no necesariamente, muchas veces creemos que tenemos que estar en ciertas posturas, posiciones, y les puede dar un poquito de pereza o pueden decir, ay, no sé, no es lo mío, no me gusta, pero quiero que conmigo aprendan a disfrutar de esto, de estas técnicas y de estas herramientas. Disfruten de la meditación, háganlo como ustedes lo sientan mejor, como ustedes se sientan más cómodos. Disfruten, siéntense, acomódense, si quieren estar en loto, con sus piernas cruzadas, si quieren estirar sus piernas, incluso si quieren acostarse, también lo pueden hacer. Entonces, vamos a soltar cualquier tensión, incluso las tensiones de nuestro rostro, cualquier gesto que podamos tener, cuello, garganta, espalda. Vamos a soltar. Respiramos, inhalando. En la inhalación vamos a inflar el abdomen. Es decir, normalmente lo que hacemos es inflar el pecho, inflamos, inflarmos el pecho, se infla, se abre el pecho, y lo que vamos a hacer es soltar el pecho y vamos a llevar todo el aire hasta el abdomen. Se va a quedar quietico el pecho, toda esta zona se va a quedar quieta, y vamos a llevar el aire directamente hasta el abdomen. El abdomen se infla, se infla todo lo que más pueda. En la medida en que lo hacemos, el estómago se va haciendo más flexible, más elástico, se va estirando más. Entonces, vamos a ver cómo nuestro estómago va a crecer cada vez más. Incluso, como no nos podamos imaginar, es posible. Entonces, vamos a inhalar. Llega directamente hasta el abdomen. Inflamos. Y vamos a exhalar apretando. Es decir, vamos a meter el ombligo todo lo que más podamos y vamos a apretar, que se marquen las costillas. Nuevamente inhalamos. Inflen su abdomen, todo lo que más puedan. Sostienen. Cinco segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, y exhalamos, apretamos. Muy bien. Con esa misma técnica, inhalando profundamente todo lo que más podamos. Que se sienta. Inflamos. Vamos a liberar, vamos a limpiar todo nuestro sistema respiratorio, nuestros pulmones, el pecho, lo vamos a cargar de oxígeno. Vamos a llenarnos de oxígeno, de aire. Y vamos a soltar, exhalando. Para trabajar cualquier situación de dolor, en la zona superior, vamos a respirar. Vamos a tapar nuestra fosa derecha, con el dedito gordo. Exhalamos, por la fosa izquierda. Nuevamente inhalamos, por la fosa izquierda. Bien grande esa inhalación. Tapamos, con el dedo índice, tapamos la fosa izquierda, y abrimos, o destapamos, la fosa derecha. Como ya hemos inhalado, tapamos, y exhalamos, por la derecha. Nuevamente inhalamos, por la derecha. Tapamos, y cambiamos. Destapamos la izquierda, y exhalamos. Inhalamos. Tapamos, y destapamos la derecha. Exhalamos. Inhalamos. Tapamos la fosa derecha, y destapamos la fosa izquierda. Exhalamos. Saquen todo el oxígeno. Inhalamos nuevamente. Y repetimos nuevamente. Esa es la dinámica. Háganlo diez minutos, cinco minutos, el tiempo que ustedes lo sientan, y disfruten de sus beneficios, disfruten de la sanación, porque van a ver cómo se van a sanar de esas situaciones tan difíciles y tan incómodas. Espero que lo hagan, y me cuenten cómo les fue. ¿Vale? Muchos besos. Espero que disfruten de todos los contenidos. Ya saben, en mi página encuentran toda la información, y me pueden contactar para consultas, terapias, numerología, y para que asistan a mis conferencias en diferentes sitios del país. Un abrazo. Namasté.